De todo, muchísimas gracias por haberme invitado, por hacerme formar parte de esta revolución que estáis haciendo desde Cataluña, porque para mí es un orgullo y como republicana, de izquierdas y republicana, el sumarme a esta revolución social, de verdad que es una experiencia vital de la que sé que ya me siento orgullosa, pero sé que a mis hijos el día de mañana les podré contar con orgullo que yo estuve aquí con vosotros y con vosotras. Hablamos del contexto y creo que también es importante evaluarlo desde una perspectiva de lo que pasa allí. Algunos aquí me preguntáis y me comentáis cómo estoy, os imagináis que yo allí debo estar con el látigo y que me persiguen. No, yo allí he desaparecido. Ya está, no existo más. Es así. La línea editorial de los medios mayoritarios en España consideran que no se pueden permitir que seamos perfiles españoles y españolas los que empaticemos con vosotros. No vaya a ser que alguien le haga un clic en la cabeza y diga, ostras, si es que esto no va de independencia. La independencia es una consecuencia porque se han hartado de hablar de democracia y de república. La estrategia que están teniendo allí continuamente es la de dividirnos y la de fomentar el a por ellos, pero todo el rato. O sea, aquí se vio muy bestia cuando enviaron a los policías voluntarios, porque vinieron la mayoría voluntarios, al a por ellos. Pero es que esa filosofía de la por ellos es la que están utilizando desde esas 400 familias que llevan mangoneándolo todo desde hace más de 100 años. Que en un momento dado pintaron, como decía Gabriel, un cuadro para que nos creyéramos que vivíamos en democracia cuando no es verdad. Y fijaos, esto no es una cuestión de opinión, que yo me he levantado punk y radical y me he hecho sediciosa, peligrosa. Y no, es que vamos a ver, si esto es una cuestión objetiva. Objetivo es que para que podamos hablar de una democracia haya una separación de Estado, de los pilares fundamentales de los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ayer mismo, no me tengo que ir muy lejos, ayer mismo el Jot de Arena sacó un auto donde él mismo da en 26 folios las razones por las que él considera que no pone en libertad a Jordi Sánchez para acudir al pleno de investidura. No me voy a enrollar en este tema porque no quiero aburrir a la gente con cuestiones técnicas. Ayer publiqué un artículo haciendo referencia a quienes sí que saben, catedráticos como Pérez Rollo, que es catedrático de Derecho Constitucional, exmagistrados del Tribunal Supremo que han sido instructores como Martín Payín. Gente que sabe, gente que sabe. Y fijaos, es una cuestión muy sencilla, para que lo tengáis todos claro. El presidente del Parlamento, la máxima autoridad que emana del pueblo, que es el señor Rubíes Turrén, él tiene por ley, por la Constitución, por el Estatuto y por el reglamento de la Cámara Parlamentaria, se le atribuyen unas funciones exclusivas para él. Una es la de proponer un candidato para ser votado en el Parlamento. Eso es de él y nadie se lo quita. Solo tiene dos limitaciones. Que la persona a proponer sea un diputado electo de la Cámara, no puede ser cualquiera de nosotros, tiene que ser uno de los que se presentaron. Y en segundo lugar, que no haya una sentencia judicial firme, esto significa que no calma recursos, donde se le limiten los derechos que se llaman de sufragio pasivo o activo. El señor Jordi Sánchez es un diputado electo y no hay ninguna sentencia firme por la que tenga privados estos derechos civiles. Por lo tanto, con la ley en la mano, este señor tiene todo el derecho y por ley acudir al Parlamento para que le voten para ver si puede ser investido o no. Pero es más, es más, y aquí es donde voy a que viene el obrario. Que os quede muy claro, porque esto no es una cuestión de que la talegón se ha levantado. No, no, hoy tenéis otro artículo de Pérez Rollo que lo está diciendo todos los días. Lo que hizo ayer el juez Llarena podría considerarse, sin lugar a equívocos, una intromisión del poder judicial en el poder legislativo que emana de la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? El juez Llarena recibe un requerimiento del presidente del Parlamento en nombre de la soberanía popular catalana y le dice, oiga usted, señor juez, pónganme ustedes aquí en el pleno del Parlamento a este señor. Me lo traen con todas las medidas de seguridad y luego ustedes se lo llevan a la prisión de vuelta. Pero yo le requiero a usted para que me lo ponga aquí. El juez no tiene nada que decir. O sea, esto no es una cuestión de si el juez quiere, le da permiso, no le da permiso. Con el auto que ayer sacó el juez Llarena, está demostrando que la justicia se está metiendo en un campo que no le corresponde. Se están mezclando los poderes. Y eso es cuando el entorno de la democracia. Según la cuestión, a la que se estáis entendiendo es que no estamos. La Asociación de Jueces por la Democracia hace tres días salió amenazando y diciendo, señores del gobierno, o dejaré el gobierno de una vez por todas de meter mano en la administración de la justicia, o nos deja impartir justicia de manera independiente, o vamos a la huelga los jueces y juezas de este país. Lo han dicho los jueces, ¿eh? Lo han dicho ellos, españoles. Los medios de comunicación. Para poder tener una sociedad libre, que pueda decidir con plena capacidad, tiene que tener una información veraz, contrastable y rigurosa. Organismos internacionales ya han posicionado a los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión pública, pero también las principales cadenas, como de entre los medios menos fiables de toda la Unión Europea. En España se está haciendo ahora mismo una campaña de propaganda, de silenciar a las voces que realmente estamos queriendo contar otra parte de lo que ellos están silenciando. Están censurando, manipulando, mintiendo y generando una estructura en la población de odio y desconocimiento a lo que realmente pasa aquí. Y ya voy a ser breve, porque me queda un minuto, pero con esto termino. Mi lectura de lo que está pasando aquí en Cataluña. En Cataluña, y voy a ser muy breve. ¿Por qué se ha producido esta revolución social y ha sido posible? Porque creo que se han dado dos chispas que han convergido. Por un lado, habéis tenido una conjunción en la base social tan importante, como que cuando fuisteis el 1 de octubre nos preguntabais a qué partido votaba cada uno. No. ¿Queríais república? ¿Queríais democracia? ¿O queríais por lo menos expresaros al respecto? Incluso también para votar que no. Porque pegaron palos también a los que votaron que no el 1 de octubre. Que eso no se les olvide. Teníais la base social, pero es que al mismo tiempo tenéis una capa de líderes. De líderes, porque los líderes también son importantes. Teníais una capa de líderes. El Oriol Junqueras, el Carles Puigdemont. Y en estos casos, Ana Gabriel, que ahora mismo la tenemos a Catia echándole un par de narices. En Suiza, que hay que reconocérselo a todos. Pero también el Joaquín Pott y también los activistas sociales, el Jordi Kusá, el Jordi Sánchez. Teníais una capa de líderes que estaban dispuestos a jugársela y se la jugaron. No hay nada más peligroso que una capa de líderes preparados y con valor y dispuestos a todo y una masa social de gente que está dispuesta a apoyarles. ¿Qué os han hecho? Os han secuestrado a los líderes. Y ahora os están intentando generar confusiones y divisiones para que decaigáis. Lo tenéis, lo tenemos a huevo. No os dejéis manipular. Por mucho que entre ellos discutan que es lo normal. Es muy importante que sigáis manteniendo el espíritu de la red pública. Muy importante. Y os queda un tris ya para acá. De los objetivos, las metas y sobre todo del trabajo individual que debe hacer cada uno. Es un poco el sentir que todos estamos en sincronía, vamos todos hacia un objetivo que es la república y luego ya cada uno que se ponga a trabajar. Creo que hay que dejar muy claro qué significa la república. Porque a veces lo tenemos claro, lo tenemos claro. Pero tenemos que ser más y cada vez más y tenemos que explicar probablemente a muchos de los que nos están viendo ahora en las terrazas de qué estamos hablando aquí. Los que no han bajado a este acto, porque fijaos, desde mi punto de vista y desde mucho tiempo militando en política, el problema, entre comillas, que yo descubrí es que los mítines y los actos de partido siempre se llenaban por personas del partido y que ya estaban convencidas. Tenemos la obligación, yo tengo la obligación, de conseguir hacer entender qué significa la república. En España, pero aquí también, aquí tenéis otra mitad de la población que tengo la sensación de que no os entienden. No entienden que hablar de república no es odiar a los borbones. No. Señor Felipe, esto también lo digo para los que están grabando, lanzando un mensaje al rey. Preséntate a ser votado como presidente de la república. Es más, igual a lo mejor estás el mejor preparado, porque te da lo caro que nos ha salido en los estudios de este chacho. Se lo ha pagado nosotros, ¿no? Porque trabaja para nosotros, pero con legitimidad. Que se presente a ser votado. No es solo una cuestión, no es solo una cuestión de, no, no es una cuestión de ataque a los borbones, no es una cuestión de odio, no, les encanta usar el delito de odio para cualquier cosa, y no, es una cuestión de legitimidad. En una república, en un país con la constitución que nosotros tenemos, esa que dice defender el señor Felipe, él dice que le importa defender la constitución, cuidado, solo el capítulo que a él le blinda, porque el resto... Y el capítulo que dice que todos somos iguales, que todos tenemos los derechos y las obligaciones. Eso es república. República es que todos y cada uno de nosotros y de nosotras tomemos la conciencia de ciudadanía republicana, de ciudadanía cívico comprometida. Primero, que esté bien informada. Segundo, que tenga la capacidad de expresar su voluntad. Y tercero, que respete la decisión que la mayoría soberana decida. Eso es hacer república. Encaja este planteamiento de soberanía popular con un sistema que se ha montado a costa de 400 familias que se han pasado la vida trincando literalmente de lo que ha sido el trabajo, el sudor, el analfabetismo provocado, las hambrunas y la esclavitud de la mayoría de la población. No, es que les vamos a joder el chiringuito. Ahí es lo que está el problema. Es muy importante que expliquemos todos y cada uno de nosotros qué es la república. ¿Qué significa hacer república? Y ese es mi compromiso y mi solemne compromiso que yo asumo como ciudadana española para intentar que en España entiendan, como os decía antes, cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto es que esas 26 leyes que pusisteis en marcha en el Parlamento de Cataluña que tenían un firme objetivo que era gobernar con la gente, para el interés de la gente y el Tribunal Constitucional os tumbó sistemáticamente porque estabais poniendo en peligro el interés de las 400 familias que controlan el IBEX, los medios de comunicación y algunas antrosanta institución de este país. Eso es lo que se pone en juego. Es muy importante que los de las terrazas, los que no bajan aquí, que eso lo sepan. Aquí no odiamos a nadie. Lo que pasa es que es al contrario. Nos queremos todos mucho y no queremos que nadie venga a hablar por nosotros. En Europa, y para esto termino, en Europa hay un problema. Claro que lo hay. Es que también nos han contado una milonga. Europa, la Europa, la Europa de las regiones, la Europa de los ciudadanos, la Europa, no, no, la Europa de los mercados. En Europa se mueve libremente la pasta, pero si tú te quedas sin paro y estás cobrando el paro, ojo, cuidado que de España no puedes salir porque te lo suspenden, ¿eh? Esa es la Europa que tenemos. La que no permite que nos busquemos la vida en toda Europa porque como tengas un pie en Francia te quedas sin cobrar el subsidio y el desempleo. Dejas de ser ciudadano y de tener tus derechos. Y cuidado que a los pensionistas que se fueron a trabajar a Alemania, también os lo digo, ahora les están empezando a meter un palo en el IRPF porque consideran que por eso tienen que tributar el doble. Estados atentos que ahora vienen con eso, ¿eh? La Europa social no se ha construido porque no ha interesado. Se han dedicado a mangonear teniendo paraísos fiscales legales como ha sido Luxemburgo y como han sido otros lugares para poder mover capitales y dineros en Suiza que están aparte pero mercadean y juegan unos que tienen la moneda única y otros no la tienen y otros tienen el Schengen y otros no lo tienen. Esto ha sido realmente un casino de intereses para propiciar lo que realmente sí está globalizado, que no son ni los derechos humanos ni los derechos civiles ni los derechos sociales. Son las normas del capital y del mercado libre. O construimos una Europa a la medida y a la altura de su ciudadanía o, sinceramente, habría que preguntarse, como decía Rufián, y lo diré suavemente, habría que preguntarse a quién ha beneficiado que hayamos entrado en este sistema donde al final, después de 30 años, nosotros hemos tenido que cerrar las vaquerías porque han conseguido que nos salga más rentable comprarle la leche a otros países que producirla a nosotros. Quedarnos sin nuestra pesca, quedarnos sin nuestros recursos, ganar subvenciones para no cultivar los campos y que la duquesa de Alba se esté llevando las subvenciones para tener a los del PER cobrando cuatro euros y tenerlos escabizados. Ese ha sido el chollo de la Unión Europea. No gobernar para la ciudadanía. Que nos pregunten, porque a lo mejor no somos idiotas ni en esta Europa no nos interesa quedarnos. Y ya.